Música Hey hola que tal gente de YouTube como están el día a día acá te salió en la web y bueno chicos hoy quiero avisarles que se va a estrenar esta noche un nuevo mapa de tren simulator servicio de pasajeros obviamente este mapa va a ser totalmente basado en un servicio europeo digamos suburbano va a tener cuatro estaciones va a tener un puente que se conecte con la estación principal y va a tener bastantes árboles como los mapas anteriores que les había mostrado en uno de mis mapas va a tener una zona de autopista donde va a haber un paso a nivel con coche y nada, no olviden suscribirse para que se susprendan cuando lo vayan a subir al canal y vean el mapa como quedó también quiero avisarles chicos que muy pronto voy a grabar más videos sobre la línea de Belgrano Norte sobre Ferrovías voy a intentar subir más videos sobre el trenense y sobre el Zárate y bueno gente esa era la noticia que les quería decir que hoy se viene un nuevo mapa de tren simulator esta noche así que nos vemos en la próxima gracias